Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alan Silva. ¿Y por qué te presentas a Got Talent? Para callar la boca de aquellos que me dijeron una vez que por mi altura yo tendría que ser solamente un payaso. Cuando quieras, Alan. Adelante. Gracias. Alana, por todas. I swear that love will find you in your pain. I feel it in me like the beating of life in my veins. I know there's gonna be some brighter days. I know there's gonna be some brighter days. I swear that love will find you in your pain. Oh, ashes fall from burning dreams. Oh, never lived through times like these. In the dark. I know there's gonna be some brighter days. I swear that love will find you in your pain. I feel it in me like the beating of life in my veins. I know there's gonna be some brighter days. I know there's gonna be some brighter days. Oh, if your screams don't make a sound. Oh, if your heart just cries too loud all the time. Oh, I know there's gonna be some brighter days. I swear that love will find you in your pain. I know there's gonna be some brighter days. I feel it in me like the beating of life in my veins. I know there's gonna be some brighter days. I know there's gonna be some brighter days. Dios, qué alto está, ¿eh? I know there's gonna be some brighter days. Oh, Dios. ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Ahí está! La demostración de que la altura no es una cuestión de genética, es una cuestión de actitud. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Guau! Alan, para entender lo que hemos visto, ¿cuánto mides tú? Uno metro y diez. Un metro diez. ¿Y eso le añade dificultad? No, es más difícil por mi altura, sí. ¿Por qué? Por las manos, para agarrarme. ¡Claro! Y bueno, varias cosas. ¡Gracias! Enhorabuena, de verdad. Gracias. Alan, yo el mensaje, ya no solamente para los que estamos aquí, sino para la gente que te vea en casa, creo que es importante. Seguramente mucha gente ha hecho ese click de decir, a mí también me están diciendo que no puedo cumplir un sueño. Si Alan ha podido, ¿por qué? Yo no. O sea que, te lo agradecemos de corazón. Que está conmigo, que luche. Muy bien, que luche por lo suyo. Alan, es que yo he flipado mucho contigo. Has traído un gran mensaje con una actuación absolutamente increíble. O sea, espero que esta noche te lleven los cuatro síes porque son merecidísimos a lo que has hecho, de verdad. Gracias. Si Dani espera que se lleven los cuatro síes, eso lleva implícito que el suyo ya lo tiene. Bueno, votamos ya, ¿no? Venga, eh, me gire, eh. Pues no se los va a llevar. ¡Me gire! No se los va a llevar. ¿Por qué? Porque a mí, Alan, respetando y compartiendo además el mensaje que has traído, pero el número no me ha gustado. Me ha parecido más de lo mismo. Más telas, venga. Más telas. Sí. Más telas. Bueno, ¿y qué vas a decir entonces? Para mí es un no, gracias. Bifas. No. ¿Qué haste, Emma? ¿Tú te vas a decir? Yo sí, por supuesto que sí. Gracias. ¿Tú te vas a decir? Para mí es un sí, Alan. Estas manos de Dani Martínez Alan Para mí es un ¡Base de oro! ¡Golden Buster! ¡Golden Buster! ¡Golden Buster! ¡Golden Buster! ¡Buenos humanos! ¡Buenos humanos! Gracias. De verdad, de verdad, de verdad. Te lo mereces. Gran número. Gran número. ¿Estás aquí? Es que estamos aquí con la familia de Alan. Con su mujer y sus dos hijos. ¿Quieres decirles algo? Babe, Golden Buzzer, el pase de oro. Alan es el pase de oro de Dani Martínez en esta octava edición de Golden Buzzer. ¿Te ha gustado el vídeo? Pues suscríbete a nuestro canal de YouTube.